grabar esto grabando 3 2 1 perfecto antes de nada quiero ver una cosa papá 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 esto no coño puñeta esto se va para acá esto no aquí perfecto vale muy bien chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo directo call of duty black os 4 estamos aquí jugando otra vez de nuevo en directo por supuestísimo bienvenidos a todos muchísimas gracias por acompañarme hoy como estáis viendo en el título vamos a comprar dos armas vale dos armas nuevas en el tema de los suministros tengo como estáis viendo en pantalla 106 suministros el cual vamos a compararnos dos armas y a darle caña de la buena como estáis viendo nivel 49 del prestigio 7 vale y han metido una cosa que a mí me fascina me enamora y me encanta y es donde estás nakertown extremo vale nakertown extremo una auténtica locura una auténtica fantasía para mí porque vamos a aprovechar muchísimo eso la verdad el tema de los puntos dobles básicamente vale bueno vamos a meternos por aquí contratitos vale como siempre ahí tenemos jueves 5 completa juega y completa cinco partidas públicas luego por aquí gana cinco partidas públicas consigue 5 tiros a la cabeza con una sola partida es fácil consigue tres medallas de triple baja o superior aquí en nakertown se puede hacer muy muy fácil y aquí pone consigue una medida de pedido superior de baja sin morir son más 5000 puntos vale vamos a contarle este y bueno obviamente 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 lo que viene siendo las armas que vamos a comprar vale son la suiz blaze x9 que la vamos a comprar ya vale esta va a ser la primera vez que nos toca te imagino esto con un arma estaría guay ahí está la suiz blaze perfecto y ahora vamos a comprar otra vale que es la s s 6 stingray vale un fusil táctico de dos disparos compramos a tope ahí tenemos el arma y un camuflaje bueno pues no está nada más la verdad vale nos quedamos chavales con 6 suministros vamos a intentar subir lo más rápido posible obviamente vamos a subir lo más rápido así que vamos a crearnos las clases esto hay que crearse las clases ya de ya en la 11 y en la 12 vale perfecto aquí tenemos el arma la verdad que no tiene mala pinta sabe está chula se ve guay se ve bastante bastante guay y aquí tenemos la suiz blaze vale esta es que dentro de que cabe se ve una mierda de arma vamos a ver qué tal va porque yo nunca la he probado y creo que nunca me la he encontrado en los en los lo que viene siendo me saldrá el nombre nunca me la he encontrado en los de estos tío por el suelo de los enemigos porque yo creo que no la usa mucho creo eh no sé pero bueno ya se verá ya se verá esto aquí le vamos a poner este camuflaje esto tiene fantasma esto tiene fantasma vamos a buscar partida y vamos a darle chicos vamos a darle ya let's go to the party go let's go let's go let's go obviamente este directo como ya sabéis se va a resubir a mi canal de youtube el cual abajo tenéis el enlace de mi canal de twitch twitch.tv barra de búho vale o en el buscador de tweets ponéis de búho t h e búho y os va a salir mi canal de twitch el cual es muy fácil os queréis una cuenta y si tenéis amazon prime podéis totalmente vincularla el cual bueno pues os va os podéis suscribir a mi canal vale vamos a subir acabo de poner el led ya estaba puesto y vamos allá chavales dominio venga vamos a darle tengo ganas dominio extremo vamos a jugar con el rico mismo pero con esta no quiero jugar con la quiero probar primero la a ver que tal va esta a ver como va esta vale había uno allí y no lo he visto jaja como siempre nos reventaran vale la mira es fea eh de cojones vale me cargo a ese me cargo a ese también no quiere nadie no donde estan me acaba de ser la triple creo no no que cabron bueno oye que dice tron la ese arma es muy buena tío tiene un un daño bastante minúsculo ah que pena tío vale había uno ahí bueno vale no pasa nada ah claro hostia tío mira donde estaba el nota hostia chaval vamos a venir por aquí uy que pena el franco tío la ha hecho bien tiene un daño un poco un poco regular me he asustado vale 24-10 quedamos primero quedamos primero no esta mal la verdad pero bueno el zenonx este creo que era buenecillo nivel alto 61 baja pues tampoco se han sacado muchas bajas la verdad bueno mi equipo 15-36 19-32 como siempre empezamos con el tema de mi equipo que es más malo que la hostia pero bueno la X esta arma es muy buena tío la verdad le pones cargador rápido creo que es una de las más rápidas de encargar creo vale no pasa nada estas partidas son de calentamiento voy a mirar si se ha publicado porque muchas veces me da fallo el maldito instagram se ha publicado si se ha publicado no 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 se ha publicado se está se está subiendo todavía se está subiendo como ya sabéis a ver si sube ya ya se ha subido creo muy bien vale pues me han dado la refle desenfundado bastante guay oye uh baja confirmada vamos a ponerle ya accesorios no no voy a ponerle accesorios así porque bueno si vamos a ponerle la mira de punto rojo a ver que tal va con mira de punto rojo a lo mejor vamos mucho mejor cargador ampliado vamos a ponérsela porque es bastante buena me gusta mucho la rafica bueno en este caso la rk7 garrison rc7 rc7 garrison oh my goodness piripi piripi pam 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 ah no había puesto el tweet que grande muy bien venga empieza o que ahí está empezando empezando venga let's go let's go baja confirmada eh tengo una baja media de 47 tío no está mal está bastante bien eh no sé si usar este voy a usar la pava esta tío para putear por si me tiran de esto de verjas y cosas de esas le pongo eso ¿sabes? las granadas pen parten eso no te explicas cómo pero lo parte así que está guay venga vamos allá lo digo que no nadie juega con este arma tío o muy poca gente la tiene y se la ha comprado o algo o soy yo el único retrasado que me la he comprado ¿sabes? que me lo podía creer me lo podía creer perfectísimamente ese el xenon ese juega muy bien vale vale ¿dónde están tío? va a cambiar respawn ¿qué tal irons? bienvenido me van a venir por ahí guay casi me hago tío casi me lo hago te he matado sin querer tío lo siento venga el xenon el xenon es creo que es uno de los tíos que me va a putear más creo yo bueno en serio no lo he visto me ha matado a mi compañero grande oye ¿qué dices tío? madre mía la peña con la buena viciada tiene oye estoy pesado atras atras nuestra madre mía tío en serio estás ahí tumbado tío perdón en serio estás ahí es que es que está el pavo ese tío el hijo de puta ese que juega muy bien tío aparte va muy agresivo hay dos tíos en el otro equipo que juegan muy bien oye el daño de este arma es una auténtica shit eh va tío campeando ahí tío madre mía parece que tiene algo en la cabeza este arma no hombre no con la espalda vale no mierda tío que pena coño no y vale cinco tiros en la cabeza ya tenemos el primer maletín vale eso es importante no lo ven mis compios o que wow tío pero si me aparecen dos o tres a la vez tío hoy no lo he visto tío te piensas sacar la materia oscura pues no lo sé la verdad no tengo ni idea a ver si sigo jugando sí obviamente puede ser pero primeramente voy a ay tío que pena que penita me ha dado ¿dónde está el capullo ese por aquí había otro eh dios dios mío vale nivel nivel cincuenta vale a ver si me dejan si sacó si sacó si sacó el headstone tío por lo menos vaya hombre me matan por ahí tío de verdad nadie nadie por allí nadie absolutamente ay qué pena es que la la corda es muy buena tío tío de verdad como no muere chaval tiene un daño muy malo este arma tiene un daño pésimo tío pero pero pésimo me dan en la cabeza me matan ahí qué tal ha sido Days Gone muy bien tío hoy subo el directo resubido de ayer ha ido bien ha ido bien la verdad vale va tío ay me están tirando los jugos madre mía los jugos V como vuelan padre mal no qué tal Manuel bienvenido meterse para dentro padre otra vez tío yo lo estoy descargando para jugarlo mañana y probarlo guay guay te va a gustar te va a gustar seguramente lo más seguro que lo disfrutes coño obviamente no voy a salir necesito muchas balas para matar a uno me estoy dando cuenta la verdad ¿dónde están tío? me imaginaba que estaban por aquí vale vale me mata ese tío de verdad eso es para allá vale que coño me mata hostia una torreta tío hostia puta una torretilla una torretilla ¿vendrá alguien por aquí? va eso por campero de mierda me ha pasado derrota 43 31 59 52 mi equipo como siempre bueno mi equipo tampoco ha dado no estaba mal bueno menos 21 25 36 33 34 40 bueno dentro de lo que cabe no ha estado mal la verdad dentro de lo que cabe no ha estado mal la verdad esta partidita mi equipo más o menos humilde como siempre menos otros dos que estos creo que son equipos claro son un clan o algo de eso son equipillos y claro pues eso es decir que ojo ojo que se nota cuando hay dos notas jugando que son buenecillos y tal se nota mucho la verdad pero bueno no está mal no está mal muy bien pues vamos a continuar oye por cierto nivel 50 me quedan 5 niveles para pasar prestigio 8 que obviamente vamos a pasar pasaremos y le daremos me dan 2 maletines nos quedamos ya con 8 ya tenemos 8 vamos a por la siguiente arma está claro vale esto lo quitamos y nos vamos a poner ganar 5 partidas públicas o esto lo vamos a hacer rápido en teoría así que vamos a jugar con este rachas de puntos nos podemos quitar esto y ponernos un un UAV de respuesta por ejemplo para dar por culo y para que nos den puntos básicamente no es por otra cosa la verdad para que nos den puntitos subamos más rápido de nivel obviamente ya que hay puntos dobles subimos más rápido de nivel y bueno pues intentamos llegar lo más rápido posible yo creo que en este directo vamos a llegar a prestigio 8 y si no voy a hacer todo lo posible para llegar aunque me tenga que pegar yo que sé media horita más solamente pero vamos a intentar porque tengo ganas me quedan unas 2 horas más o menos a prox vale y yo creo que me tiene que dar lugar creo yo me tiene que dar lugar sabes en este caso lo que podemos hacer es ponernos el crash vamos a probar este arma que esta es la otra me he comprado la Swiss Blade X9 y la SS String Grey vale o como queráis llamarlo o pronunciarlo yo mi inglés como ya sabéis no es de Cambridge pero bueno hacemos todo lo que es posible por cierto se me ha olvidado ponerme el dispositivo tío que lástima pero bueno no me pasa nada venga vamos a a dar la caña bueno por cierto chavales después cuando termine este directo publicaré un poquito más tarde publicaré el directo de ayer del Days Gone vale uff la mira esta no me gusta ni un pelo la mira esta no me gusta ni un pelo no me gusta esta mira esta mira aparte de que es muy grande porque lo es es de ráfaga ojo me acabo de sacar toda la porra tiene muchos retos eso eso si es verdad donde están los enemigos tío están ahí lástima vamos ahí tenéis no tengo para curarme guay oh por lo menos me he cargado uno por lo menos me he cargado un pavo su paciente de asalto ha sido destruido bien por ahí me ha visto me ha visto me ha visto coño ah para la espalda estaba claro era curioso de que la gente no iba a venir a por mi ¿sabes? usted no lo ha visto de verdad en serio nos han dado en serio nos han dado cuenta las notas que teníamos ahí uno hostia tío es flipante ha subido para arriba estaba esperándolo tío a que saliese son ráfagas de dos tío que penita tómate obviamente no voy a salirle joder tío pero tenéis a uno ahí puñeta tiene un cargador un poco por lo que veo chico no que tal rey bienvenido como andas hostia la que me acaba de dar te va a aparecer ahí compi lo mato yo uuuh que buena venga tío que dices que fake vale buena venga ya hombre tío bien aquí tú pues muy bien tío echando un ratillo de directo la verdad que tenía muchas ganas de jugar a Black 4 aparte hoy tocaba un poquito de hoy tocaba un poquito de Black 4 ya no has terminado ¿no hijo? va campero de allí con el sniper flipante vamos es que ni que pensar tiene que no me espero yo que haya un sniper ahí ¿sabes? me cargo a ese no pasa nada de tope está igual la nueva arma bueno a ver las he visto mejores obviamente ¿vale? hay muchas armas mejores la verdad antes que esta pero para pasar de por ahí al lado y nada bueno pues si no está mal la verdad el daño es decir que al ser al ser por extremo hostia tío al estar en extremo pues bueno da un poquito de daño no está mal pero no es muy buena la verdad ni esta ni la otra son las dos malillas lo que no me gusta suena potente por eso digo si esto si es verdad que suena potente a ver no tendré los accesorios perfectos ni nada de eso que seguramente será lo más probable lo he escuchado había escuchado los pasos de un nota y digo aquí hay un nota acabas de matar el compi que lastima tío la verdad que si que suena muy fuerte pero no es que sea francamente buena 28-20 tío que mierda de partida he hecho que mierda de partida esta partida no me ha gustado a ver a ver si conseguimos un poquito más de algunos asesorios y tal mejores porque no sé tío es que los asesorios está totalmente virgen sabe el arma madre mía eso parece un rayo láser tío felix lópez con este creo que he jugado yo ya un par de veces este me ha pasado mis favoritos hombre claro es que hay por dos en knackertown tío en extremo y por eso lo estoy jugando vamos allá a ver si habré subido un cuarto de nivel más o menos porque yo creo que no he subido de nivel todavía al 51 ah o si he subido de puta madre pero creo que no creo que no obviamente aparte de estas dos armas que me he comprado también jugaré con otras armas vale por el tema de que bueno pues subí también de otros niveles de las armas vale me han dado refle, culata, silenciador perfecto me viene muy bien mira casi casi subo un nivel entero que me queda aquí me queda vale esto ya lo hemos hecho consigue triple baja gana 5 partidas públicas consigue 50 bajas contra accesorios y consigue una voy a poner este vale no me va a dar tiempo tío ay que pena vale punto rojo y culata que creo que viene muy bien la verdad ¿cuántas armas hay nuevas? pues nuevas hay unas pocas la verdad la verdad que en este juego me tienen muchas armas nuevas esta esta esa después está una escopeta luego está otro subfusil dos subfusiles más pues puede haber perfectamente 10 armas 10 armas nuevas perfectísimamente tío si más dos francotiradores nuevos perfectísimamente puede haber 10 armas e incluso yo creo que más yo creo que incluso hasta más podría haber la verdad pero no me echen mucha cuenta vale porque a lo mejor no me estoy equivocando y tal vale dominio mapa chavales mapa de dominios extremo si si la verdad que si yo obviamente lo consigo con los suministros te van dando maletines vale y con esos maletines canjeas cada 50 maletines canjean un arma así deberían ser todos los callos duty no tanto pagar ni nada eso ni que al azar ni nada sino simplemente juegas y te toca y ya está no sé me parece muy buena idea esa parte por parte de Treyarch ojo no tío me cago me cago en la puta madre que buena racha me estaba haciendo tío jolines que os gusta meterse en el respawn tío estoy aquí por tu historia de instagram que grande vaya hombre hay que conseguir la bandera de B oh no lo he visto tío bienvenido compi eso no se tira ahí pero bueno todo tu ritmo ha matado ostia pensaba que estaba muerto tío a ver si cogen B que quiero que cojan B por lo menos ostia que fallo tío va a explotar el coche ahora mismo lo acabo de ver tirón y dictó el tío está en directo vamos a ver los que estoy que estoy buena buena oye tío pensaba que había madre mía oye tío de verdad como puñetas ha sacado como coño y puñetas ha sacado un UAV tío perdón el helicóptero ala tío yo me conformo con la rachita que me he sacado está respan ahí enfrente mío tío y puedo aguantarle bien no aparece ahí no ay dioses del olimpo lo que he fallado como he podido fallar esa shit y que haces bro como va el directo de hoy pues la verdad que el directo va francamente bien el Mark 1 este bueno no es malo lo que no sé dónde está te encuentras a otro vale tiene todo el mundo jugando con la UMP me estoy dando cuenta mela no tengo más jugador ni nada ¿no? vale vale recargamos me va a aparecer creo que no 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 tío me quedo sin munición me cago en la madre que me parió tío joder tío que puta pena tío tiene que haber gente ahí tío madre madre mía tío tío no 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 había otro allí tío 41 bajas hostia mira dónde había uno tío dónde había un pavo tío qué buena mira esta me ha gustado esta rachita a ese a ese a ese el respawn de ese que no lo entendió para nada pero bueno recargamos sí double tap y también a ese sí señor muy buena me ha gustado me ha gustado está bien GG mierda pensaba que lo iba a matar mi compi tío licóstero con tirador ahí pensaba que no me estaba viendo coño vale lo que me queda es me cargo al capullo este a ese también también no joder imposible imposible con ese hombre ahí me va trubán ahí creo que uno está campeando creo que hay un nota campeando ahí no yo pienso que hay un nota campeando ahí la verdad va tiramos esto buah tío ojo quien viene ojo cago en la puta no le da ni una bala tío será el paquete va que pena tío que tal julie mi artista mi julie bueno ahí me cago con 10 cago con 100 tío venga ya para tu casa hombre o tu casa también que buena ha sido esa que buena sí señor me ha gustado me ha gustado esa no lo he visto para nada buena cosa muy bien tío dos armitas que me he comprado hoy con los con el tema del suministro oye tío de verdad estás ahí como una puta cerda esto atraviesa la triple no que dices tío como lo ha muerto si siempre mueren de un tiro hostia tío ay que pena bueno tiramos esto ay que pena tío ni me enteré que estaba en el extremo cuando digo como va esta pistola que raro hostia tío me cago la puta vale cuidado siguen allí ese ese tío no aprende no sigue sigue estando allí el nota es súper extraño pero bueno cada uno no desasoma uff está mirando está mirando esa parte que flipas tío le voy rápido perfecto bro sabes que gracias a ti voy y manuel somos súper amigos si o que tío que guay macho me alegro me alegro un montonazo me asusta tú me alegro tío muchísimo oye tío está campeando de una manera ese hombre ahí perdón tío perdón perdón lo ha matado lo ha matado sin querer no quería qué coño qué coño hostia tío por la espalda lol pero qué dices me ha matado me ha matado a mi compañero algunas veces fallo un montón de balas un montón de balas no hombre no cojas la bandera viejo puto perdón perdón ¿dónde están tío? cabrón tío qué cerdo vale vale vamos buena mi equipo buena mi equipo a tope a tope a por ellos pero con Dios que no muere el cabrón ojo están todos en la casa están todos están todos en la puta casa tío oye como remontemos esta partida me corono coño no muere recargando el arma tío buena oh qué buena tío tiene ese tiene o qué tiene ah la GKS tío es que la GKS es muy muy buena tío en cualquier modo de juego que juegues imposible tío ahora siempre jugamos siempre jugamos fan warfare joder qué bien tío me alegro que se haya creado una amistad en mi canal tío qué buena sí señor me agrada hago la puta tío 84 bajas con la tontería GG nah qué se cuenta mi Kisco con el curro cómo le va pues bien tío hoy se ha hecho 52 máquinas y yo me he hecho 40 perfecto helicóptero destruido hostia 100 bajas se ha hecho el cabrón pues 84 39 va volando el cabrón sí tío el que hijo puta no vea el cabrón va fuerte va duro aparte hoy ha empezado antes de antes de irnos a comer ya llevaba 25 ¿sabes? el hijo de puta me cago en 10 bueno 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 el pavo este no vea Itachi Itachi no veas pero vamos bien vamos bien ahí estamos tío y bueno con el tema de que quieres ser padre que a ver cómo vamos y poco más la verdad este mapa es súper mítico la verdad que sí tío este mapa aparte de mítico me encanta tío porque es muy frenético también ¿sabes? y ya en extremo ni te cuento eso eso va para delante todo en teoría sí en teoría va poco a poco tío pero bueno va bien ¿sabes? no está parada la cosa vale pues continuamos pues ¿cuántos puntos me he sacado? 71.000 puntos bastante guay vale esto fuera nos ponemos vamos a poner esto que son 5.000 y una racha de 10 ¿vale? a ver si la podemos conseguir vamos allá venga vamos chavales a tope venga vamos a intentar me quedan 3 niveles básicamente 3 o menos creo que me quedan menos vale ya empecé la partida me gusta hay ahí sin tema de de entreacto ni mierdas de esa es un coñazo para 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 bro yo solo tengo pd3 prefiero pd3 para mi es la mejor play que sacó sony ya pero va a llegar un momento en que no vas a poder jugar a la playstation 3 a ver que para gustos colores ¿sabes? piripi piripim pim pim vamos allá mira ese está usando la misma arma que yo me gusta mucho más dominio porque controlan más el respawn pero eso era imposible tío un buen pc hombre la verdad que sí también pero poco a poco juli no me metas hasta allí no me metas presión que me agobio bueno ¿qué dices? aquí tiene que haber uno pues no vale que pena tío aparte ahora el lunes me opero juli que no te lo he dicho no sé si lo sabrás o no pero el lunes me opero de la vista se me escapó bueno que fallo tío de nuevo vuelvo de nuevo al warzone que se va a cambiar el mapa por completo ¿sí o qué? ¿se va a cambiar por completo el mapa? pues no lo sabía la verdad no estoy muy al tanto ¿sabes? hostia tío ¿en serio? eh bro ¿algún día harás directo en youtube? no ya no ya no creo que haga a ver nunca digas nunca ¿sabes? en el caso de que twitch se caiga o no funcione y tal pues quizás haga un directo en youtube ¿por qué no? pero en teoría no tengo pensado la verdad ahí había un nota ay que lástima tío nunca más a ver nunca digas nunca es lo que suelo decir yo que a mejor un día me apetece hacer un directo yo que sé porque hemos llegado a los 5.000 suscriptores en youtube y me apetece celebrarlo por así decirlo pues lo hago no tengo problema ¿sabes? pero no es que tenga otra nueva arma si esta es la otra son dos armas que me he comprado a ver me he comprado en teoría ¿sabes? no me la he comprado sino al menos me lo he cargado si te operas para quitarte la gafa me alegro porque yo lo intenté pero me queda muchos años aún siempre varía la graduación a ver a mí la graduación no me no me varía mucho tío no sé porque a ti sí la verdad no tengo ni idea pero sí me opero de la vista me opero de las gafas tío toma por culo las gafas ya ay que pena había otro más este arma es por así decirlo malilla cambia el color cuando mueres no cuando mato cuando mato a un enemigo cambia ich que pena tío yo estoy ciego soy con 6 o 7 más o menor por ojo hostia 6 o 7 tío 6 o 7 es una puta barbaridad tengo yo bueno yo tengo yo tengo 3 por ahí ay me he cruzado tío qué pena me encanta esa mierda quiero 3 voy a tirar esto como vamos tocadísimo tío el pavo vale vale sabía que estaban ahí no sé cuántas me he hecho pero algunos me he hecho hostia había otro ahí tío qué campero cabrón he visto a uno hay otro ahí yich qué pena penita pena de mí que a mí me matan muy rápido para que sigue ahí ese tío tiene la swordfish vale que lo sepáis y obviamente mala no es no sé no pregunté cómo he hecho eso porque no porque no tengo ni puta idea ¿sabes? ese cambio es inrápido tío esto tiene que tener un por ejemplo un cañón largo o algo así que quite mucha vida porque con el franco tirador no lo he visto me mata mi compi grande tío estoy haciendo de cabezas con este arma que no os podéis imaginar de cuántas cabezas estoy haciendo la verdad de verdad no lo podéis imaginar otra más que acabo de comprar el arma tío vais a ver cuántas cuántas cabezas llevo ya me ha aparecido ahí a tope bueno bien jugado ese hombre no lo ha jugado ojo otra cabeza más ¿dónde están los notas tío? que cabrón tío 45 bajas no está mal tía que bien bueno el perro ese sí señor bueno el perro dios mío tío el pavo coño me ha asustado oye que oye compi que lo tenías ahí pedazo pedazo de cabrón coño me meteo hostia ¿ves tú el poco daño que tiene esto? lo he dicho que tiene muy poco daño no sé no sé dónde me ha aparecido este hombre tío no me ha aparecido por la espalda eso sí lo sé yo tiene un retroceso también un poco feo pero bueno casi lo tiene en la cabeza otra vez está allí campeando otra cabeza más hostia tío y me tira eso ¿será el cabrón? oye mis compañeros no cojan el paquetillo porque me estoy dando cuenta que es mío capullo madre mía que le está disparando al mío tiro lejano y en la cabeza tiro lejano y a la cabeza a tu casa ¿cuánto me he hecho ahí? un sanguinario madre mía oye muerete ya hostia tío tío puto retroceso de los cojones tío a tu casa la chapa va a coger 59 bajas no están nada nada mal bastante bastante guay somos nivel 53 armas en extremo vas sola pues tampoco te creas en compi tampoco te creas porque necesitas muchas balas para matar al enemigo en este caso tampoco tengo muchos muy buenos accesorios tengo un desenfundado y el ¿cómo se llama? y la mira de punto rojo a ver si me dan un cargador ampliado una empuñadura o cañón largo que es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero piripi 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 papapapapam ah si va mejor tío porque he de decir que este arma no no es que quite mucho la verdad es un por ejemplo el fusil si quita pero este muy bien mira cargador ampliado culata que tampoco me dan muchas cosas ¿sabes? baja confirmada a ver ah mira el balance mira esto está de puta madre esto sí esto sí hombre esto sí voy a quitarle esto y voy a ponerle yo que sé ¿qué le puedo poner? vamos a ponerlo con cargadores híbridos a ver que tal va a ver si a lo mejor así o a lo mejor quizás un fuego rápido a este arma también le podría ir muy bien la verdad oye por cierto Juli ¿cuándo cambian el mapa tío? ¿cuándo cambian el mapa este de de Warzone? ¿lo cambian pronto o dentro de un mes? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? y tú tal frente y tal frente tú encima de mí bueno no se sabe creo amigo se filtró el mapa hace unos días una imagen pero creo que nada aún ah bueno pues entonces nada oye entonces nada nadita bueno vamos a ver qué tal va mi equipo ahora ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánta gente había ahí padre ¿ Group y qué worker cance? ¿no? jo ¿no? ¿no? No me acordaba que tenía el fire Me mata mi compañero, tío La polla No me acordaba de que tenía el fire Hostia, tío Me cago en la puta Qué desperdicio Te ha monado Ahora va un poquito mejor Tío, lo tiene ahí Lo tenía ahí y no lo ha matado, tío Flipante Eso hay que ser, hijo de puta Vamos a poder hacerlo Creo que hay un nota con la escopeta, ¿eh? Ah, pues no Fallo mío técnico ¿Lo matas o qué? Falla mucho Hostia, qué de gente había aquí, chaval Wow Me mata por la espalda, tío Es que es acojonante Mi equipo no quiere Y yo, tío No está el cabullete Tío, están muy camperos, ¿eh? Ya sabía yo que me iban a aparecer Por la espalda Es que estaba Estaba cantadísimo Otra cabeza más Que no paren la cabeza De funcionar Bendito Bendito La verdad Bendito, tío Madre mía, tío Buah, chaval Que había uno allí Hostia puta, tío Que había allí un nota, tío La madre que parió Tío Tío, estáis viendo la peña Como puto campea, tío Hostia Que no se mueven los nota, ¿eh? Con los muertos que nos vaya a mover Lo siento Ay, mierda, tío He quemado a mi compi He quemado a mi compañero sin querer, ¿eh? Que coste Para que no le saliera el nombre Yo ahí no puedo hacerle nada Madre mía, el perro Por favor Me comió Ay, mira el tío, tío En la maldita esquina, macho Como un fenutrio ¿Te has fiado? Que poco daño tiene este arma, Juli Acabo de desviar, ¿no? Tú lo has visto Disparando ahí Por si acaso Hostias Con el arquito, padre Quiero un UAV, tío Uh, mira Si me infiltro ahí No se confíen Terminen la misión Ay, ¿qué dice? Si he parado Si he parado Son 50 puntos Joder, tío Los nota, macho Seguirá aquí seguro Efectivamente Uy Han marcado enemigos Y están todos agachados En esquinas Estás fiado, ¿eh, tío? Estás fiado Vale, vale No he sido yo el único Que me he dado cuenta de eso Ok Digo, a ver si soy el único loco Que no me he dado cuenta De esas cosas Pero por lo que veo, no Ah, que sigue ahí arriba Va, tío Este arma Te cruza el mapa Y no te encuentran nadie ¿Dónde estarán? Buena pregunta Pues 43 bajas, chicos Quedamos otra vez positivos No está nada mal Me importa un pepino Que hayan campeado Pero bueno Ganamos, por cierto La partida 80-41 Así que dentro de lo que cabe Bien Madre mía La swordfish, chaval Buah Mucha telita, padre Qué buena, tío La ha hecho muy bien La swordfish Es decir que pega muy fuerte, tío Por cierto Hay puntos dobles en Cold War ahora Mira loe Se la voy a poner La mira loe Me gusta mucho más Que la Ay, ya solamente tiene dos miras Hostias Vale ¿Qué tiene por aquí? Fuego rápido Mira, empuñadura, tío Es que Necesito la empuñadura, macho ¿A qué nivel la dan? A nivel 11 ¿A qué nivel la tengo? A nivel 8 Bueno Vale Me congratula bastante Seguimos Obviamente Seguimos dándole duro Ya llevamos Una hora y diez minutos, tío ¿Pero qué coño? ¿Qué? Duelo por equipo Venga, esto es una partida rápida Express No sé si hacen los demás desafíos Ya que No me dan maletines Pero me dan Esto, ¿cómo se dice, tío? Me dan experiencia Que dentro de lo que cabe Me viene bien Porque así subo de nivel Voy a jugar con este Venga, me quedan, chavales Dos niveles, tío Dos niveles Y paso de prestigio, eh Al prestigio 8 Esta vez no voy a cagarla Porque la anterior vez Lo que hice fue Reiniciar Estadísticas Y niveles Y del prestigio 8 Me volví a nivel 1 Y yo me quedé WTF Lo perdí todo Sí, lo perdí Literalmente lo perdí Hostia, me he conseguido sin querer esta Ojo, empieza fuerte la partida Me estaba esperando La liada totalmente, eh Pero liada Liada, no Una liada normal No, no, no Una liada gorda, tío ¿Dónde están los natos, tío? Otras nuestras Siguen campeando como putas, eh Siguen campeando muchísimo Y eso a mí No me congratula mucho Fíjate Hostias Que es un enemigo Nivel 54 GG Hostia Me cago en la madre Que parió, tío El pogo este Da un porculo Pero muy fuerte, eh Mierda Voy a probar la cosa Que si no No se cena Muchas gracias, compi Venga, dale duro Buah, tío ¿En serio? Buena mi compi He fallado, tío He fallado, tío Te he manado Joder, tío Están súper, súper camperos, eh Ay, no lo he visto, tío Y me mata a mí, tío De verdad Eh, ¿qué dices? Hostia Qué fe Chaval Que le he pegado Un rafagote al norte Y no ha muerto, tío What the fuck, hermano Robo y expulsión Vamos Se llama eso Ay, qué pena, tío Debes directo por aquí De abierto Perfecto, compi Muchas gracias Estamos perdiendo Vamos en cabeza Vamos al culo Oh, qué fey, tío Tengo una sorpresa para ti Coccolo Coccolo ¿Tú quién eres, compi? Eh, por cierto Tú eres Nuevo en el canal Bienvenido, compañero Bienvenuti Welcome My friend Coccolo Martínez Que, por cierto, no Me seguiste ayer Pero ayer parece ser Que cuando terminó el directo O algo de eso No sé Espero que estés bien, compi Y bienvenido Por cierto ¿De dónde eres? No, hombre Me cago en la puta Tengo una sorpresa para ti ¿Qué sorpresa tienes para mí? Me encantan las sorpresas No, hombre Vale Recargamos esta vaina Ojo Tres Dos Uno Nadie Por la espalda Me cago en la puta Con la espaldiña Cargo al panfilo este Me cargo también a este ¿Qué? ¡Que no pasan las balas! ¡Me cago en su puta madre! ¡Madre de vida! Estoy en tu directo Desde hace más de dos años Soy de Bilbao El que te preguntó Si sigues con la chica Que fuiste a Lisboa Y más cosas ¡Ah, amigo! Que te has cambiado de nombre O algo Por lo que veo, ¿no? ¡Uf! Eso se llama coger respao, ¿eh? ¡Ojo! Te has cambiado de nombre entonces O algo, ¿no? Es que había Había otra persona también Que me preguntaba Por mi novia Espérate El de De Bilbao, tío ¿Me puedes decir, Nick Por favor De YouTube ¿Tuyo? Es que si no Sí, un segundo Voy por la sorpresa ¡Ojo! ¿Qué sorpresa se viene? ¿Se viene sorpresa? ¡Ojo! Las nueve Soy del atlet El del atlet ¡Ah! Ya me acuerdo Compañero Ya me acuerdo De ti Sí, sí, sí Que preguntabas Un montonazo de cosas ¿No? Aparte de Eso Sí, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Ya me acuerdo En YouTube Sí, sí Oye, pues bienvenido Por cierto Aquí a mi canal de Twitch ¡Ojo! Muchas gracias Bienvenido Quiero la sorpresa Me estás diciendo Muchas veces Que la sorpresa Siempre andaba En los directos Con Waraduty Efectivamente Sí, Waraduty De vez en cuando Se viene por aquí También Se pasa algunas veces Que otras Gracias, hombre De nada, hombre Ujo, ya mismo Yo estoy en el prestigio 8 Huele al prestigio 8 Chavales Vosotros también lo leís ¿No? Sí, sí Lo leemos todo Vale Me han echado la partida Por cierto Ya no hay más ¿No? De esto, ¿no? No Vale Pues vamos a crear Un momentito Las clases Calecillas Hostia, mira El nivel máximo ya Perfecto Perfecto Oh, yes Vale Bueno, pues ya que tengo esta Voy a cambiarla Y voy a ponerme esta Por ejemplo Por simplemente He hecho de De subirla de nivel también ¿De aquí qué tengo, tío? Cañón largo Uf Cañón largo viene muy bien El cañón largo Viene Vale Viene guay Entra Con un flow bacano La verdad Y ahora Esta Aquí Tengo puesto el estabilizador Que me viene bien Cuidado, no quiero Le voy a poner el cargador Rápido aquí Ok, tío Los especialistas Ahí está ¿Qué me han dado, tío? Identidad ¿Me han dado algo? ¿Esto qué es? Ah, me he adquirido En el mercado negro El corazón Perfecto Muy bien Pues Yo estaría, ¿no? Vamos a buscar parte otra vez Podemos muy bien Porque mira Que grande Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Coccolo Martínez Cuatro Saso Criteo En el nivel Uno Muchísimas Muchísimas gracias, tío Mi primer mes Enorme, tío Enorme Puto Enorme Compañero Muchísimas gracias, tío No sabes cuánto se agradece Que... Que es que no tengo palabras, tío Es que no sabéis cuánto se agradece Las suscripciones Y encima sobre todo Las suscripciones de pago Porque es que has hecho Una de pago Es que has pagado tú, cabrón Que no es que tengas el prime Ni nada de eso No, no Que has pagado tú Con tu bolsillo Y has pagado Tú eres un puto amo Yo que de cosas de aquí, ¿no? ¡Ojo! Sí, esta gente tiene pinta De ser buenos, ¿eh? Muchas gracias ¿Me puedes agregar a PC5? Sí, hombre Dime tu... Dime tu cuenta de... Y te agrego la Play 4 Ese es un... Un adverso que se puede hacer, ¿sabes? Al ser suscriptor Yo agrego a la gente Que es suscriptora al canal Me cago en su puta ganada Me ha matado, tío Así que mándame petición Bueno, tú En serio Está tocado Vale Sí, sí He tenido que comprar Una tarjeta de entidad Porque no tengo en el banco Y me dan sobrevivir Con esa tarjeta Que es grande, tío Muchas gracias, tío De verdad No sabes cuánto se agradece, ¿eh? No sabes lo que se agradece, tío De verdad Vale Esta partida está jodida, ¿eh? Esta partidita está Hostia, tío Bueno, termina la partida Lo tenía pensado de hace tiempo Como no tenía tarjeta nada Pero cuando he sabido Que la tarjeta se vale Pues lo hice de una Mi D de Play es Coco Martínez Como aquí Vale Mándame petición, compi Mándame petición Y yo te acepto, ¿vale? Sin ningún problema Tío, muchísimas gracias De verdad, ¿eh? Coco De verdad Millones de thank you Millones de gracias Molto grache De verdad Salam Malikun Bueno, eso es hola Con Ichiwa, por ejemplo No, Con Ichiwa también No sé Arigato Arigato creo que es O Arigato es gracias, ¿no? O adiós No sé Me da igual Muchísimas gracias, tío De verdad En serio Muchísimas gracias, compi Ya sabes que, por cierto Si tienes el Twitch Prime ¿Vale? Uy, perdón El Twitch Prime Si tienes el Prime De Amazon Puedes vincularlo a tu cuenta ¿Vale? Dime Es que ricasco Es que ricasco Que es más familiar Que cabrón Que lo he dicho Que si tienes el Amazon Prime Puedes vincularlo a tu cuenta ¿Vale? Te lo digo porque Tampoco quiero que gastes vuestro Que no queréis que gastes vuestro dinero ¿Sabes? Es mi Y te sale gratis, ¿sabes? Simplemente tienes que pagar El Amazon Prime Esto que te lleva el Amazon Al día siguiente Y lo vinculas con tu cuenta Y te llegas, ¿sabes? Perfectísimamente Y lo vinculas Te suscribes a mi canal Obviamente no tienes que pagar nada Simplemente el Prime de Amazon Así que nada Muchísimas gracias Es que ricasco Que por cierto Oye, que no sé nada de ti ¿Dónde te metes? ¿Qué es de tu vida? Que hace la verdad Que mucho, mucho tiempo Sí, sí Pero no sé cómo se hace Lo de Amazon Yo lo intenté Y me daba error Lo de Amazon es Tiene que ser Desde un ordenador Eso es lo primero Y te tiene que darle Tienes que vincular Cuando tú le das a suscribir Y te sale la versión De De Prime O algo de eso ¿Vale? Voy a encender la Play Para enviarte eso Perfecto Es muy fácil de vincularlo Para eso sí que no Pero es muy fácil Si no te buscas un tutorial Básicamente para que no gastes Tu dinero ¿Sabes? Pero muchísimas gracias Oye Vale, bueno Pues vamos a darle caña En contrapartida No en contrapartida Venga, vamos Me quedan 40 minutos Más o menos Aprox de directo ¿Vale? Unos 40 minutitos Para hacer las dos horitas Vale, ya en contrapartida Perfecto Por cierto Somos 9 suscriptores Ojo 9 suscriptores ya Dios santo Voy a coger 0 Por si acaso Mi vida es sencilla Voy al monte con la bici Y ayudo a mis abuelos Y juego a la Play Y esperando que acabe la cuarentena Para ir un poco de fiesta No trabajas No haces nada de trabajo No estudias ¿O qué cabrón? Hijo de puta El tío ¿Cómo vive? La vida milonga, eh La mejor vida Por lo que estoy viendo Me parece muy bien Que ellos dejan todo el oye Sí señor Me parece correctísimo Mapa de dominio, eh Ojo Joder Joder tío Madre mía Ya se van para el coche Lo acabo de ver Ah Me ha visto Qué cabrón Me ha visto Me ha visto Me ha visto Con la mira Lo iba mucho mejor Tío Estoy haciendo Muchísimas cabezas Mi padre Cuando necesito Un peón Estuve siete meses Concentrado Pero en la cuarentena Revolución personal Ah Qué putada tío Oye ¿Qué dices? Ah No le dan ni una bala ¿Sabes? Madre mía Dónde se ponen los notas ¿Sabes? Ahí tienes a uno Otra vez por la espada Tío Concentrado no Con contrato Ah Con contrato Jajajaja Me ha asustado Coño No Qué cabrón Favorito Para ganar Esta liga Uf A ver Yo por mí Que ganase mi equipo El Sevilla Fútbol Club ¿Sabes? Pero sé que no va a ganar El Sevilla Eso lo tengo clarísimo Pero oye A ver Más o menos Empatizo más Con el Barcelona Y tal ¿Sabes? Pero por mí Que lo gane mi equipo Y si no Otro equipo Que por cierto El Bilbao Perdió la copa del rey Tío ¿Qué le pasó? Qué partido más aburrido Por cierto Que coste Lo estuve viendo Partido muy aburrido Por mi parte Venga ya chaval Vos no tienes 23 años ¿No? Es que tú preferís lo pones No, no, no Ya no tengo 23 Ojalá tuviese 23 Tengo 26 Madre mía Qué 4 Me acabo de sacar ahí No, no No creo que ganemos Obviamente No creo que ganemos Obviamente Y bueno Pues por el teléfono La vida real Si bien no creo que gane La del Barça La ganamos Eso espero Yo también espero Que ganéis Y que estudias O trabajas O ya trabajas Ya estudio Uy, perdón Ya trabajo Ya trabajo Llevo ya casi dos añitos Trabajando Tío Muy contento La verdad Hostia, me ha reventado ¿Sabes? Y nada Pues yo espero Que ganéis Vosotros La del Bilbao Que ganéis Que ganéis La copa del rey La de La que os queda Un más Ay, Dios santo De mi vida Turbo baja Que me acabo De sacar ahí Dios es del Olimpo Ay, por las palas, tío ¿Cómo eres en play? Búho barra baja SP Búho barra baja ESP Por si acaso No te va O guión bajo Como tú quieras llamarlo La gente son malillos, eh O yo soy muy bueno Jugando, no sé Ah, qué tentoría, tío Qué tontería Acabo de hacer ahí A ver si me lo he cargado Por lo menos Me va a lagueado En el cuarto 49 bajas, chaval No hay nada Sí, señor Tiene que salir Una jugada mía Por cojones Hombre, claro Hostia Es que vamos No llega a salir Esa jugada mía ¿Cuál es? ¿En serio Ha salido esta baja En vez de la turbo Baja, tío Me estás engañando De verdad El puto juego este Pobre tú Cuando le pongan puñadura A este arma, eh Esto va ahí Vamos allá No puede ser GG Buena, bueno He tirado Lo que me va bien ¿Sabes? Este mono Lo que yo te digo El problema que tengo Es menudo Otro tiro a la cabeza Ojo Los tiros con este arma A la cabeza Son muy fáciles Me acaba de llegar Compi Ay, qué pena Ahora te agrego ¿Vale? Porque te lo mereces ¿Eh? Va, me está campeando Tío, en serio Hostias Con la escopeta Padre Qué viaje me acaba de dar Vale, sigue tumbado Otra verde La escopeta ¿Cuántos subs somos? Somos nueve Venga ya, tío ¿Cómo no mueres? Que te dan La puta cabeza Hermano Me siento engañado Tío Sí, sí La verdad que sí Muy bien, tío Hostia, tío Hemos sido De máximo Suscriptor Hemos sido Diez La verdad Pero la verdad Estoy muy contento Tío Con el resultado Somos poca gente Porque si tú ves Somos Juegas con el mando clásico Con algún modo eficaz No, no Mando clásico Yo soy clásico Hasta jugando Pasa que estoy jugando En extremo Hostia, tío Y lo dicho Que Por ejemplo Tú estás viendo el directo Y somos al menos Tres personas y tal ¿Sabes? Que es una cosa rara Somos 568 seguidores Pero somos tres personas A lo mejor Viéndome el directo Pero bueno Súper contento La verdad Con el resultado Y Y muy, muy contento Otra vez por la puta espalda Me cago en su puta madre Has tenido una pregunta ¿Cuál es tu objetivo Con YouTube y Twitch? Pues la verdad Es que ninguno Pasármelo bien ¿Sabes? Mi objetivo Es pasármelo bien Y bueno Mi objetivo En YouTube Era llegar a 5.000 suscriptores Pero como no hago directo En YouTube ya ¿Qué coño me ha matado, tío? La pregunta del millón Otra vez por la espalda, tío Ay Dios es del limbo Que me pillan Todos por la espalda Hostia, cuánta gente había ahí, tío Mi nombre sale con el nombre No irá cambiando Soy nube en Twitch Sí, sí Va cambiando Con respeto A las suscripciones Que haces, ¿vale? Esa es la del primer mes Cuando hagas dos meses O tres meses Si no me equivoco Se te cambia Así insucesivamente, ¿vale? Hasta el año Creo que era Que lo había puesto yo hasta el año Qué cabrón Había un otro con la ligera ahí, ¿sabes? Y campeándome Puto cerdo Tío, qué asco de escopeta, ¿eh? De verdad Qué putosidad de escopeta, macho Están por aquí Que sois amigos, compañero Uy, yo te iba a disparar Vamos, vamos, vamos Coño, que no mueres Oye, lo de Charlie ¿Qué pasa? Otra vez por la espada, tío Me da la sensación De que es un huevo Y acabaré siendo un búho Claro, efectivamente Yo jugué al Cold War Yo lo estuve jugando Cuando lo pusieron gratis Pero no me lo he comprado Este año La verdad No es un juego Que me hayamos Otra vez por la puta espada, tío No es un juego Que me ha gustado mucho, tío He de decirlo Las cosas como son ¿Sabes? Bueno, tío Hemos perdido 86 bajas A 45 No está mal Va, te voy a agregar, compi Y te invito Tienes blancos 4, ¿no? Supongo, ¿no? ¿O no? El tryhard este No veas, cabrón Y lo mato yo Que lol Piripipipipi Me recuerda al Black Ops 1 Pero el Modern Warfare 3 Pero con más movilidad No estoy en la Play Estoy esperando a la cena Ah, que estás esperando a la cena, cabrón Pensaba que ibas a jugar conmigo Qué perro Bueno, oye ¿Y las chiquillas cómo van? Que no me cuentan nada, tío Mira Una partida más Y paso a Prestige 8, tío Delante de ti, ¿eh? Que lo sepa Qué coste Eh Me han dado 59.000 puntos, tío Vaya locura Vaya Locurón Te voy a agregar Compi, Trueno Tengo si quieres el Warzone El Warzone Algo de vez en cuando Directo Sí A ver ¿Dónde estás? ¿Por qué no me sales, tío? Ah, coño Aquí Jonathan Blanco, hostia No lo he visto Coccolo Martínez Alias Jonathan Johnny, ¿no? Te ponías Johnny, ¿no? Si no me equivoco En el En el De este, tío Me gusta una de mis barrios Ayer estuve con ella Pero andamos bien Como amigo Prefiero seguir así Hablo con una que tiene 30 Y yo 22 Buenos años tienes tú, compi Buenos años tienes tú, compi Está muy bien ¿Esto qué? ¿Vas a confirmar, no? Me siento de Hostias Cuánta gente Chaval Coño Puñeta Tú por ahí O por aquí Muy bien Vale Ah, imposible, tío Tú ves Sí, Johnny Te he hecho 27 para 28 Hijo de puta Que tengo 26 recién cumplidos Que los cumplí en febrero ¿Dónde están los enemigos, tío? Atrás mía, obviamente Lo que pasa es que con la que me gusta Es que veo a alguna amiga en silla Y también Ah Tío, soy muy pesado, ¿eh? Con la que me gusta Es que veo a alguna amiga en silla Y también me gusta Ah, bueno, será la cámara entonces ¿Será la cámara entonces? ¿Será perro? ¿Será perro, cabrón? Bueno, tú, ¿eh? ¿Sería campeando ahí? En el... Está ahí, tío Están campeando todos ahí Con todos estos campeando Vamos con esto un poco, tío He cogido Sin querer El especialista que yo no quería Pero bueno ¿Qué coño? ¿What? ¿De dónde oño me ha matado? ¿Cómo carajo me ha matado el tío ese? Sin sentido alguno Creo que tiene hacker, ¿no? Creo Tiene nada de Hostia, tío Mira dónde está Yo quiero una que trae Para que supongo que la encontraré Sí, hombre, claro Bueno, encontrará, encontrará Está clarísimo ¿No te queda otra? ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Me ha quitado, tío Vale Sigue estando arriba Sí, exactamente La que me gustaba me dejó Y bueno En mí sigo creyendo Que algún día volveremos Si Dios quiere ¡Oh! ¿En serio, tío? Pues te recomiendo que no, hombre Déjala Seguramente se habrá arrepentido Y todo Tío, no lo veo, ¿eh? De verdad Hostia, tío Fosky67 ¿Puedo jugar contigo? Solamente agrego a suscriptores Fosky, tío Lo siento muchísimo Buena esa Ixi, se me escapó Ese no se me escapa Me pone por aquí Porque estoy viendo Que va a subir Efectivamente Estoy arriba otra vez Os dais cuenta Cómo campea el pavo, ¿no? Está ahí Hostia, qué pena, tío Bueno, gracias De nada, Fosky Hombre Espero que esté muy bien Oye Yo, tío ¿Pero por qué Estancan Pero este hombre De verdad ¿De dónde eres, Fosky? Por cierto Vamos a hablar tú y yo, ¿no? Pasa porque nada Nos huevo Por cierto Si quieres Estoy jugando ahora mismo Aquí tiene que haber Un nota Exactamente Sigue ahí, tío Manuel Este tío Es más campero que yo Dejeré de la frontera Coño Al lado mía Al lado mía, tío El crack Sigue ahí campeando Hijo puto En Nackertal siempre hay campero Siempre Pero tampoco tantos, tío No sé ¿Ha matado? Sí Jódete, perro ¿Qué te juegas? ¿Qué va? Madre mía Le ha caído todo Todo esto ¿Ves tú? Que está campeando, tío La gente aquí Y si yo es campeano También Está clarísimo Me va a disparar Está clarísimo ¿Cómo me puedo hacerme Suscriptor? Tienes dos maneras Bueno, tienes tres Perdón Si no me equivoco Tienes tres Que alguien te regale Una suscripción O sea Que pague una persona Y te le regale la suscripción La segunda opción La segunda opción es Con Amazon Prime Lo vinculas a tu cuenta De Twitch Y la tercera opción Es Tú mismo Pagando una suscripción Ya está Esas son las Las opciones Uy, yo te iba a disparar Con pitrueno Ya le iba a disparar Ah, que hijo de puto Estaba allí, tío Sí, hay gente Que puede regalar Suscripciones Hay gente Que regala En canales grandes Obviamente Estamos hablando Hay gente Que regala Yo que sé Eh Cinco suscripciones La gente Obviamente que le sobra dinero ¿Sabes? No a todo el mundo Le sobra dinero La verdad Que no sé A cuánto está de precio Las suscripciones Mira el triple Que me acabo de sacar Muchas gracias Focky Miguel es un crack Siendo de Jerez De la frontera Ojo Ojo Pío Ojo ¿Se cree que no lo había visto O qué? Ya, vamos a ver Si sale alguien Por casualidad Vale Pero sin quitarme La gente Por favor Que lástima Tío Porque revienta Ese arma Me costó Seis pavos Siete dólares Pues sabe que era Mucho más caro La verdad Muchas gracias Por cierto Es que te lo devuelvo A decir Muchísimas gracias Tío Madre mía ¿Cuánta gente Había ahí? Ok Que bien ¿Frocky se ha suscrito? No Focky le ha dado a A darle al botón de seguir Que el botón de seguir Es gratis Obviamente Buah tío Muchas balas Me van a aparecer por aquí Seguramente No veo a nadie Vamos a rusearle Tío Puta rata Tío Putita rata No Estaba recargando Tío Que pena Que no puedo jugar contigo No te preocupes Focky Tengo en la play 3 Si podemos jugar Hago de vez en cuando Directo en play 3 Y si podemos jugar Otro tiro más a la cabeza Tiros a la cabeza Tiros a la cabeza Hostia Las escopetas no veas Tío Perdemos la partida La ganamos Bueno Si yo te dejo de seguir Y te vuelvo a seguir Y sales en pantalla En teoría Si En teoría Siempre aquí se ha apoyado Tu canal Me entiendes Estuviste mucho tiempo Y ya dejé de verte en YouTube Y cuando me enteré Que tenías Twitter Intenté suscribirme con Amazon Y al final Con una tarjeta Que compré Qué grande Qué hijo de puta Eres un crack Tío Esa aguada va Para nuestro amigo Y nuevo compañero Fosky Pero aviso Volví más fuerte que nunca Eso es bueno Eso es lo que yo quiero verte Yo quiero verte por aquí Mucho más Tío Yo me lo paso muy bien Hablando con vosotros Que me preguntéis cosas Que yo os pregunte cosas Y muchas veces hago directos Hablando simplemente ¿Vale? Como mucha gente Muchos famosos hacen Pues hablando A lo mejor me pongo a hablar Yo que sé De lo que sea Que es que no sé Lo que te puedo decir De dinero De las relaciones amorosas No sé De muchísimas cosas Y también hago entrevistas ¿Vale? Hace poco Bueno Creo que ya hará un mes Más o menos por ahí Le hice una entrevista A un amigo Que es legionario Que por cierto Está en mi canal de YouTube Está la entrevista subida ¿Vale? Porque si queréis verla Y la verdad Me lo pasé muy bien Y traeré a muchas más personas Amigos míos Que han estudiado Otras profesiones El cual pues Preguntaré sobre su profesión Y todo ese rollo ¿Vale? Y muchas más cosas La verdad que es para pasarnos Súper bien Y eres como nuestro padre Te queremos Muchas gracias Manuel Eres un gran mano Vale Pues nivel 55 chicos Como Ibai Más o menos Lo que pasa es que Ibai Lo que hace Es que hace entrevistas Pero En plan a famosos ¿Sabes? Yo no hago entrevistas a famosos Yo simplemente hago entrevistas A la gente que hace su profesión Por ejemplo Mi amigo es legionario También quiero traer a una persona Que es Yo que sé Imagínate Doctor Doctora Yo que sé Ingeniero Cosas así También quiero traer a un chava Que es programador Básicamente Por el hecho De que Todo esto viene Con una relación ¿Vale? A que En mi antiguo instituto Cuando yo estaba Y yo terminé el grado ¿Sabes? Pues yo quería No sabía Que hacer ¿Sabes? Yo no sabía Que estudiar Ni nada Y me acuerdo Que la orientadora Era penosa Era muy mala Pues yo Quiero ser Vuestro orientador Y quiero formaros Por así decirlo O informaros Mejor dicho ¿Vale? El cual Pues nada Si a lo mejor Os traigo una persona Que es fisioterapeuta Y os gusta ese modo Ese mundo Que esa persona Os explique Que se tiene que estudiar Cómo se estudia Sus anécdotas Es en plan ¿Vale? Pero en plan Más amistoso Porque obviamente Todas las personas Que traiga Son amigos míos ¿Vale? No voy a traer Una persona desconocida Ni nada de eso Son todos amigos míos Los cuales me llevo Muy bien Y creo que nos lo pasaremos Muy muy bien La verdad Por cierto Prestigio nivel 8 Bueno, prestigio 8 Vamos a darle duro ¿Vale? ¿Tienes novia? Si, tengo novia Fosky ¿Vale? Así que bueno Pues lo dicho Que todo esto Es en relación a Bueno, pues Obviamente No me estás traiendo Todo el rato Entrevista Porque yo sé Que las personas Que ya he contactado Con amigos míos Y amigas Obviamente Tienen cosas que hacer Sino simplemente Ya a lo mejor La semana que viene Quizás traiga A alguien ¿Vale? A un amigo mío Que hablé hace tiempo ya Casi hace un mes Y me ha dicho que sí Que no tiene problema Tal y cual Y simplemente Hay que fijar una fecha ¿Vale? Yo quiero ser mecánico Para arreglarte el coche Tiene novia Y tres amantes Con una novia Me sobra Y me basta No quiero más Tío No quiero más No quiero más Así que bueno Pues eso Todo esto va a venir En el canal Obviamente Todos los directos Se resumen A mi canal de YouTube ¿Vale? Por si no lo tenéis Ponéis Exclamación Si no me equivoco YouTube Uy Lo he puesto en mayúsculas YouTube Lo escribiré bien ¿O qué? Venga Cuando tú puedas Compi ¿Vale? Ahí está Exclamación YouTube Y ahí tenéis mi canal de YouTube Le dais Os suscribís si queréis Me da igual Si os queréis suscribir Os suscribís Y si no Pues no Pasa nada ¿Sabe? Así que bueno Pues obviamente El que llegue tarde El que no pueda estar En el directo Tal y cual Hago directos todos los días Menos fines de semanas ¿Vale? Fines de semanas aleatorios Porque hay fines de semana Que no estoy en casa Y otros fines de semana Que si estoy quedando por casa Ya depende ¿Cuál es lo de noticias semanales Como antes? Lo de noticias semanales La verdad Me gustaba mucho Ese formato Me gustaba un montonazo De noticias semanales Pero lo que Lo que puedo hacer Tío En vez de ser noticias semanales Un directo Sobre noticias Hablando sobre noticias ¿Sabes? No sé si me entendéis Lo que quiero decir O sea Un directo en el cual No juegue a nada Pero simplemente Hable sobre las noticias Oye pues me parece Buena idea esa tío Coccolo eh Tío es que Tú eres mi musa ¿O qué? Coccolo ¿Tú eres mi musa? A ver No hago lo de las noticias De videojuegos No lo dejé de hacer Por el hecho de que Aparte Me tocó una época Que llegó verano Y en verano Muchas veces O casi siempre No se mueven muchos juegos ¿Vale? Y Si tengo ganas de YouTube Fosky Arriba lo tienes en el chat Bueno si no Escribes exclamaciones Y todavía escribe todo ello ¿Vale? Si quieres Ahí tienes Mi canal de YouTube Ahí lo tienes en el En el chat ¿Vale? Lo dicho Que el fin de semana Nos lo quita la churri Totalmente Soy el mente fría del canal Totalmente El mente fría Que puto ¿Sabes? Así que bueno Lo dicho pues Oye me parece buena idea Y sobre el tema de la La noticia de videojuegos Me encantaba esa sesión De verdad Me lo pasaba muy bien Buscando noticias sobre los videojuegos Y hablarlo Ya sabéis que a mí me encanta hablar La verdad Y lo dicho pues No sé Por lo menos le di caña tío Y hago Hago otra vez eso tío Pero en plan directo ¿Sabes? Directo de noticias Cada semana hago un directo Hablando sobre las noticias ¿Vale? Hago un Obviamente Un resumen Porque habrá muchas noticias Pero está bien la verdad Obviamente las noticias Más Más Revelante Bueno eso Revelante No Relevante 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 Ojo Venga vamos a concentrarme En la partida Porque no estoy concentrado Aquí hay un nota eh Esto pasa confirmado tú Ay por la pala tío Qué lástima Tengo que ir mañana a hacer directo Mañana en teoría Sí Fosky Dale a A que te notifique Para no perderte ningún directo mío Compañero Así que Fosky Vaya Eh Por cierto ¿Cuántos años tienes Fosky? Quiero saber tu edad No te importa ¿Tienes la visita del Sevilla? Sí Pero tengo una Que tiene más años que tú y que yo ¿Sabes? Más o menos Vaya hombre Ya que lástima 14 años 14 años Qué buena edad tío Qué buena edad Fosky Disfrútala eh Por supuesto Oye por cierto Fosky Mañana tendrás instituto O clase Como tú quieras llamarlo Si compartes el directo a tus amiguetes Se agradecería muchísimo eh Mi canal de Twitch Se lo comparte a tus coleguitas La verdad que estaría guay Papo vos Estoy a punto de sacarme mi primer platino ¿De qué juego compi? ¿De qué juego Manu? Qué grande eh El primer platino Me ha sacado un platino en la vida tú De verdad lo digo Ah Qué pena tío Qué penita Esto es para mí No hay punto 2 Desaprove Hostia Qué pena tío Vale Que hasta mañana Nos vemos Fosky Muchas gracias por pasarte tío Ajá Qué pena tío Ese pavo Bueno mi compi Buah tío Qué lástima Del WWE Me falta un logro O sea Del WWE Tío La madre que me parió Oh Qué buena esa Cuando empiezo a hablar mucho Buah Yo tampoco No me hice ningún diametro Solo de las que me gustaba Soy de Fusil y Comuns Rafa Qué coño tío Me ha aparecido por la espalda Hola What the fuck tío Oye que no mueres Ya Ya Estás bueno tú loco Tú solo Se ha traído Se ha traído la pinza Ay qué pena Platino de arma De camuflaje Eres un artista Hostia tío Eres un puto artista Compi De verdad Me están dando mucho Porque no estoy concentrado En la partida Ojo Oye ¿Qué pasa? Que no mueres tío Atención Maquete de ayuda Hostile encima Radar de ataque Relámpago Enemigo detectado Posible UAV Enemigos en activo Ataque relámpago Para Para tío Tengo que Escena hecha Pero voy a esperar ¿A qué hora te cerrarás? Pues Cierro las 10 Más o menos Aprox Es lo máximo Yo creo que terminará esta partida Y terminaremos el directo Voy con esta Porque me están destrozando La vida ¿Sabes? Va tío Están ahí ¿Qué tienes para cenar? Por cierto Va tío El pavo este Me está reventando La cabeza ¿Qué va tío? Está el respawn Rotísimo ¿Que no mueres? Lol Buena Pechuga Y un huevo frito ¿Y tú? Pues no sé Me tengo que hacer la cena Ahora cuando termine Que lástima Me descargo Me descargo Qué pena Qué pena tío ¿Sigues haciendo gym? Hombre Por supuesto Me tienes que seguir En Instagram ¿O qué? Pechuga y un toro de tortillas Joder chavales ¿Qué pasa aquí Con las tortillas Y los pechugas de pollo Macho? Que tengo aquí Un hambre Que flipa Tengo más hambre Que el que se perdió En la isla Macho No sé cómo ha matado Pero bueno Tengo un flow cabrón Los seguidores de búho Somos chicos fitness Hombre Tienen que serlo Vamos Está clarísimo Qué pena tío Tienen que serlo Está clarísimo Yo tío Ese tío Cómo coño Me reventa tan rápido Tío Otra vez Yo tío De verdad Ah coño Porque no tengo Fantasma ¿No? Aro Cojones Así me ven Todo el puto rato Tío Que soy yo Compi Claro Claro Ya sé Yo digo Porque me ven Todo el puto rato Claro Porque no tengo El Toma por culo En plan Hablar Y charlar Y tal Me encantaría Ojo Uy Casi Va Va Bueno No tuve Ese Como no Me encantaría De verdad Te lo digo Es una cosa Que Con lo que me gusta A mí hablar Con lo que me gusta A mí Yo qué sé Como divulgar Por así decirlo Y todo ese rollo En plan Hablar de un montonazo De cosas De yo qué sé Te pongo de los extraterrestres Y esas cosas Tío Me encantaría Fliparía en putos colores Vamos La verdad Vale chavales Vamos a jugar la última partida Y terminamos Esperemos que toque un duelo Por equipo O algo así Y terminamos A las 10 justo Mira me lo he hecho yo Desde cadera Todo el rato Y me cargo A mi compañero Pobre Pues buena jugada Sí señor ¿Has visto Las bellas rodadas En un pueblo de Alaska Documentada por psicólogos No me sé el título ¿Qué va tío? No tengo ni idea No me suena ¿Es nueva la serie esa? Bueno perdón La peli documentada O algo que tú quieras Llamarlo ¿Es nuevo o no? Buah el lunes Empiezo el insti Y le tengo que dar fuerte Porque suspendí cuatro Y me quedé sin juegos Manu tío Por dios No me digas a esas cosas Manu Es de ese estilo En plan cuarto minoría Así Ah pues no me suena tío Manu Pues hay que darle duro Duro contra el muro Comerte los libros Pegarle un puñetazo Al libro Si hace falta Pero hay que sacarse Las asignaturas Hay que hacerlo Si o si Hazlo por mi Y hazlo por ti F Manuel Totalmente Vale Pues esto ya está Perfecto Va confirmada Va a ser la última partida Que juguemos No voy a jugar con esto Obviamente Porque ya la tengo Al máximo Una que lo tenga Al máximo Voy a jugar con ella Esta no Ah no tengo Que pena tío O la pistola O la pistola La misma Cañón largo Perfecto A tope Fase 4 Bueno Bueno Cuarta fase Mejor dicho Cuarta fase Vamos a buscarlo aquí Cuarta Fase Película ¿De qué año es tío? ¿De este año? ¿Película en Netflix? ¿Puede ser? ¿Tiene pinta De ser extraterrestres O algo de eso ¿No? Fase 4 Document Document No me sale tío Vamos ya chavales Bueno Se nota que tu teclado Desde alta que le da Porque no se escucha ¿No se escucha? Bueno Está al ejillo Del micrófono Pues eso es bueno tío Pensaba que se escuchaba Y todo el rollo Hostia Pues tendré que verlo tío Si me lo podéis pasar Por Instagram O algo tío El enlace O el nombre por lo menos Joder tío Esta gente Están atrás Atrás Pero atrás De un pueblo de Alaska Tío Yo lo que estuve viendo Fue el de Tío Madre mía La peña Como puto campea tío Estuve viendo Tiene PC Gaming Por el partner de YouTube Si Será por el partner de YouTube Oye pues he matado He muerto ya 4 veces Me matan otra vez Ojalá fuese por el partner de YouTube ¿Sabes? No son malos Esta gente Ha cambiado el Está arriba Buah Me maté de ahí ¿Cómo es tu Instagram? Ruben O WL Todos juntos Te va a salir un chico muy guapo Y hermoso Hijo de puta tío No vea ¿Tienes vídeos de setup 2021? Creo que no Tampoco ha cambiado mucho Es más Tengo que poner una cosa Esto me no lo he puesto Fíjate tú ¿Cómo está la cosa? ¿Tienes teclado con luces? Sí Me lo he comprado este año Me lo he comprado porque He de decir la verdad Ahorré tan mucho dinero En el tema del confinamiento y tal O el tema de no poder salir y tal Y digo bueno pues me voy a comprar un tecladillo que tiene pinta de estar guay Y al final me lo compré Eso sale cuando clico en mi perfil Me ha dicho un palito que esos músculos en los brazos no son de gimnasio Pues no Pues no sé tío ¿Quién te habrá dicho eso? La verdad Hoy por cierto me han preguntado en el gimnasio que tomo ¿Sabes? Y yo en plan ¿Qué voy a tomar compi? Esto es 100% natural compañero Esto es 100% real no fake Que lo sepáis Se mata mi compi Búho millonario Ojalá No estaría mal Tío que precisión tiene el cabrón de allí Hijo de puta Ah que cabrón Vuelza en bomba Vuelza en bomba Tío que no vea como me mata el cabrón ese Ah que pena tío Vamos 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 Equipo de asalto se ha sacado de verdad ¿Pero quién puñetas ha sacado eso tío? Que es insentido Vamos Buah tío El este tío Ese tío se ha sacado Buah tío Nos van a reventar la cabeza Nos van a reventar la cabeza ¿De dónde me ha matado el bicho ese? Zumbado ahí Me parece correcto Oye muérete ya Hostia puta Que no se murió el cabrón Buah déjate coleta Ni de coña He perdido el foco tío De tanto hablar antes Eso me ha pasado Todo el mundo va con la puta AECS Como aguantan las balas algunos Ojo ¿Por qué me mata el cabrón ese? Yo tío no vea macho Hijo de puta tío Y cualquiera sale por ahí Imposible tío Helicóptero con tirador Helicóptero con tirador Padre Mira loco que no le doy tío Va Esta partida Estaba más que perdida Tío ¿Cómo que no muere tío? Madre de mi vida Chaval Me va por el culo ya El capullo este El pavo ese tío No vea como revienta Macho Madre mía Posible tío Aparte de que me ha tocado Vamos nomás emojis Los emojis no dependen de mí tío Los emojis es de Twitch Qué palizas nos están dando De verdad Es que lo estoy viendo Vení tío La paliza Vamos a UOV Ni lo he visto tío Es que no Madre mía Es que no lo veo tío El ilusión ese tío Parece que está chetado Macho Parece que tiene chetos O algo de eso Es algo Vamos Va Estaba ahí tío Wow Tienes que poner más cosas En lo de los puntos No lo haces Ah no lo haces tú Y cómo te pusieron este No ese sí cabrón Pero Twitch me tiene permitido Solamente poner Dos o tres emojis Solamente No me dejan poner tantos Madre mía 10.000 points Se quita la camiseta Dice Dios Van chetadísimos Tío En nota Flipante Vamos Me quedo ya Por lo que termina Lo que queda de partida Básicamente Y no muere tío Y no muere Mira Pongo uno de 15.000 puntos Y hace 10 flexiones En mitad de una partida 10 flexiones En una partida Yo tío Que me tienen Los notas Cogido Que va tío Vaya paliza Vamos Paliza Gordísimo El tío De la ligera Me tiene Me tiene Amargado Otra vez Para la espalda Tío Van todo el rato Sacando UAV Tío Vaya De verdad 38-51 18-51 18-47 20-46 ¿Quién más? 27-48 Y 9-51 Normal Tío Normal Normal Que me revienten Tío Es que es normal El equipito Que me ha tocado Macho Y yo Este tío What the fuck Madre mía Bueno Pongo uno Como Ibai 100.000 puntos Y te quitas la barba Hostia Estaría guay No pasa A ver quién coño Llega a los 100.000 puntos Uno de tenite El pelo de rosa No Ese no es negativo Pero mira El de los 15.000 puntos Por las 100 flexiones Está bien La verdad Bueno En Sevilla ¿Qué temperatura tenéis? Pues ahora mismo Hace Ya está haciendo calor Hace ahora mismo 20 grados Y son las 10 de la noche La verdad Así que guau chicos No me voy a quitar la barba Este es guay Subiendo niveles Subiendo niveles Vale Perfecto A tope Chavales Aquí Se termina El directo Como siempre Muchísimas Gracias A todos Coccolo De nuevo Aquí Me alegra Un montón Verte de vuelta Por aquí La verdad Se agradece Muchísimo Y muchísimas Gracias Por ese Esa suscripción La verdad De un mes De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Tío Nos vemos Por supuesto Mañana es más y mejor Vamos a hacer directo ¿Vale? Voy a hacer un directito Y Bueno Pues vamos a Pasarlo Creo que bastante bien En el directo de mañana No sé que mañana Que es jugar Si jugar de chill O no sé La verdad No tengo auténticamente Ni idea Chicos Que tengáis Un bonito jueves Mañana viernes Fin de semana Estás aquí Ya a la vuelta De la quina Como siempre Más y mejor Aquí mañana En mi canal de Twitch Besos Y descansen Chao